Este es el momento minutos después del accidente de tránsito de ayer sobre el mediodía en el descenso que el sector de curos conduce a pescadero. Pese a los esfuerzos de las personas y las autoridades quienes llegaron al lugar, después no se pudo contener el derrame que fluyó por las escorrentías que bajan a las aguas del río Manco en jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Se calcula que los 11.000 galones que contenía el carro tanque entre 6.000 y 7.000 fueron a parar a las aguas de la afluente que desemboca en el Chicamocha a unos 4 kilómetros río abajo. La situación difícil se presenta en el sentido de que ese combustible fue vertido o cayó por la zanja de la carretera de la vía al río Manco y desde luego a las aguas del río Chicamocha y de ahí pues a los demás afluentes que vienen a donde vienen cayendo esas aguas. Personal de la empresa aseguradora del transporte de carga permanecían hoy en el lugar intentando remover los rastros de combustible y controlar las manchas con una barrera especial que fue ubicada 800 metros abajo. Un nuevo accidente de un camión cisterna en la vía San Gil que genera un grave impacto ambiental sobre todo para las especies de flora y fauna de las corrientes hídricas y que impide el uso del vital líquido para actividades de riego en la extensa zona ribereña de los ríos Manco y Chicamocha en jurisdicciones de los municipios de Los Santos y Piedecuesta. Gracias.